Emma Torres, edad desconocida. Su mutación impide que sus células se oxiden. En otras palabras, no puede envejecer. Hasta donde sabemos puede tener cientos de años, pero no estamos seguros. Debió nacer muchos años antes del registro de mutantes. Rafael Santoro, edad 29, mutación telequinesis, huérfano a los 16. Tenía una hermana que cuidó durante tres años subsecuentes a la pérdida de sus padres. Desafortunadamente ella falleció víctima de una violación. Los registros muestran que trataron de llevar al agresor a corte, pero este salió libre, ya que la fiscalía alegó que no había suficientes pruebas para procesar al acusador. Se cree que su puesto como diputado en ese momento tuvo algo que ver al respecto. Este es Adán Tapia, edad 20 años, también huérfano. Sus padres murieron en un accidente automovilístico. Su mutación, y este, es nuestro principal problema. Le da habilidades precognitivas. Puede ver el futuro. Qué tan acertadas son sus visiones es desconocido, pero sin duda representa un problema para poder acercarnos a ellos. ¿Cómo atacas a alguien que sabe cuándo y cómo lo vas a hacer? Exacto. Algunos documentos sugieren que pudo haber sido víctima de acoso y abuso, pero nada que podamos confirmar. Hasta la fecha había llevado un expediente completamente limpio. No hay registros de actividad criminal ni nada por el estilo. ¿Y la niña? Úrsula Moreno, 16 años. También del Club de los Huérfanos. Sus padres fueron asesinados dentro de su propia casa mientras dormían. Pero por alguna razón a ella no le hicieron nada. Su mutación no la tenemos. Bueno, no la tenemos registrada. Sin embargo, uno de sus padres tenía una habilidad bastante peculiar. Podía modificar sus cadenas de ADN a voluntad, para emular los poderes de otros mutantes a su alrededor. Si esta niña tiene una variación de esta mutación, es muy probable que ella sea quien está robando los poderes a las víctimas del nuevo futuro. Otra cosa a tener en cuenta es que según los documentos, ella está al cuidado del Departamento de Servicios Sociales. Y nadie la ha reportado desaparecida. Debemos tener mucho cuidado con ella entonces. El oficial que rescatamos de la casa dijo que todos se fueron a través de un portal. Quiero que busques en la base de datos aquellos que tengan habilidades de esta naturaleza. Necesitamos un rastreador. ¿Un rastreador? Bien. Cada vez que alguien se teletransporta de la manera que sea, deja un rastro de energía iónica. Tenemos que encontrar a alguien que sea capaz de sentir esa energía, para que nos lleve a donde se fueron. De acuerdo. ¿Qué pasa? No sé, me pareció haber escuchado que alguien pedía ayuda. Debe ser mi telepatía, está un poco raro últimamente. Ok, bueno. Mientras tanto, consígueme la información que te pedí. En eso estoy, jefa. En eso estoy. ¿Qué hacemos aquí? Reclutando. Pero no hay nadie. No. Aún no. ¿Entonces? Solo espero un poco más. No debe tardar. ¿Cómo sabemos que viene? Él viene. ¿Cuánto más tenemos que esperar? No seas impaciente. ¿No te haría mal? Controlar un poco más esas emociones, ¿eh? Ahora. Hola, ¿cómo estás? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Solo queremos hablar ¿Sobre qué? Queremos hacerte una invitación Martín ¿Cómo saben mi nombre? Sabemos bastante sobre ti Sabemos que eres un justiciero que cree que el gobierno no puede mantener a la comunidad segura Por eso usas máscara, para proteger a la gente Sabemos también que estás solo, que no tienes amigos ni familia Estás buscando algo que le dé sentido a tu vida Y eso es justo lo que te estamos ofreciendo ¿Quiénes son ustedes? Somos un grupo de personas que, como tú, solo buscamos justicia y paz Entonces, ¿qué dices? ¡Aquí está! 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 Jefa Monroy ¡Qué lindo! ¿Qué significa esto? Necesito hablar con usted ¿Quién eres? Mi nombre es Héctor Tapia y quiero ofrecerle mis servicios ¿Y todo este show? ¿Para qué? Necesitaba que me tomara en serio Pudiste haber ido a la comisaría Ambos sabemos que no me hubiera hecho caso Como el resto de la ciudad Así que necesitaba hacerme notar Bien, tienes mi atención ¿Qué quieres? Como le dije, quiero ayudar Tengo entendido que usted está buscando a un grupo de personas Relacionadas con el nuevo futuro Así es Bien, una de esas personas es muy importante para mí Y quiero ayudar a encontrarla ¿Y quién es esa persona tan especial? Su nombre es Emma Torres Claro La que no puede envejecer ¿Y qué vínculo tienes con ella? Es mi esposa Ella lleva tiempo haciéndola de vigilante Cosas pequeñas Principalmente ladrones En algunas ocasiones Le ayudé Pero esto Ha llegado demasiado lejos Y La última vez que la vi Ella me dijo que había encontrado la manera De hacer que todo el crimen desaparezca Creo que está metida en algo muy peligroso Y quiero ayudar a encontrarla ¿Entiendes que si la encontramos Vamos a tener que arrestarla, verdad? Sí Entonces quizá cuente con tus servicios ¿Por qué no solo decirme que sí? Te tengo que investigar primero ¿Cómo te llamas? Al Alberto Medina Y tu poder es la teletransportación, ¿verdad? Sí, así es Me mantendré en contacto ¿Cómo? Buen día, señores ¿Y ahora qué? Supongo que esperamos Vete a casa Yo te aviso cuando te necesite ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Me puedes oír? ¿Dónde estás? Tú Tú eres quien ha estado pidiendo ayuda Y bueno ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque yo no tengo idea de cómo nos vamos a unir a la policía Primero llegamos y allá preguntamos, ¿sí? Bueno, sí, ok Uy Yeah, baby, work it ¿Tú qué opinas, Margo? Lo he visto antes ¿Sí? Y no me habías dicho nada envidiosa Lo querías para ti sola, ¿verdad? No, no es eso ¡Ven, ven, ven! Ay, para Es de las que está buscando en la policía Tienes razón ¿Y qué hacemos? ¿Le hablamos a una patrulla? ¿Estás loca? ¿En lo que llegan? Él ya se fue Debíamos atraparlo nosotras Claro Porque esa es una mejor idea Totalmente Ay, está bien Pero quiero que sepas que no me parece buena idea ¿Y cómo nos acercamos? Bueno Ah, ¿qué onda, güey? Sí, aquí sigo Sí, ya estoy por terminar Ok, está bien Aquí te espero Pero no te tardes, ¿eh? Bye Hola Hola Te vi entrenar Debo decir que fue un gran espectáculo Eres muy directa, ¿verdad? Es una de mis múltiples habilidades No sé siquiera conocerlas de más Ay, créeme Las quieres conocer Tendrá que esperar porque me esperan en otro lugar Qué lástima Yo te tenía planeada una sorpresa Tú vienes con nosotras Papito ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de juego sexual o qué? Porque créanme, chicas Aunque quisiera, no tengo tiempo Me esperan en otro lugar ¿Un juego sexual? ¿Oíste, Margo? Mira Para que me entiendas Sabemos quién eres Sabemos lo que has hecho Y te vamos a llevar a la policía, ¿ok? ¿Y quién me va a llevar a la cárcel? ¿Mujer maravilla y la superchica? Bueno Puedes venir con nosotras Por las buenas O por las malas Pero te advierto Que por las malas No te va a gustar Bueno Solo por diversión Dejaré que lo intenten ¿Quién va primero, chicas? ¿En serio quieres hacer esto? ¿Por qué? Si quieres puedes irte a tu casa Y jugar a las muñequitas A la comidita Algo así Digo, ¿no? Aún tienes tiempo de irte No te preocupes Yo al cabo Tengo mejores cosas que hacer Ven acá, papito Tengo una bo ¡Oh Huelve L گ L ¡Es normal! Y ni siquiera me esforcé. Si no, ya tendrías algún hueso roto. ¿En serio quieres pelear? Que así sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!